Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo otra herramienta para el proyecto de self-hosted Recordarte que esto del proyecto de self-hosted no es más que un hacértelo tú mismo Un hacértelo tú mismo pero un poco más tecnológico, por ponerle un nombre un poquito más rimbombante Me refiero a que se trata de que tú crees tus propios servicios, bueno, mejor que crear que tú levantes tus propios servicios ¿Que necesitas un servidor de música? Servidor de música. ¿Que necesitas un servidor de archivos? Servidor de archivos. ¿Que necesitas un servidor web? Un servidor web ¿Que necesitas lo que necesites? Se trata de que tú elijas exactamente qué herramientas quieres tener y alojar tú mismo En otros vídeos te he mostrado cómo puedes levantar tu propio servidor virtual de una manera relativamente sencilla Además utilizando Ubuntu, lo cual lo hace muy pero que muy sencillo Y luego en los primeros proyectos que hicimos estaba el de un proxy inverso El de elegir un proxy inverso, el proxy inverso que quieras Insisto un poco con esto del proxy inverso con el temor de hacerme un poquito pesado Pero creo que es importante Y es que esto del proxy inverso es una ventaja sobre todo si lo que vas a querer hacer es levantar varios servicios Si quieres tener varios servicios levantados en el mismo VPS y sirviendo mediante protocolo seguro Es decir sirviendo a través del puerto 443 o mejor dicho sirviendo utilizando HTTPS Pues necesitas tener un proxy inverso así de claro Un proxy inverso para que puedas servir a través del mismo sitio distintos servicios Lo que te digo, uno de música, una página web, un servidor de archivos, en fin, lo que tú quieras Y esto es precisamente una de las dos cosas que vamos a hacer hoy La primera cosa es instalar un servidor web Digo, perdón, un proxy inverso que vas a ver que es súper sencillo Porque además vamos a instalar Kavi Y lo vamos a hacer en apenas tres minutos Y luego el siguiente paso va a ser instalar un servidor webdab ¿Un servidor webdab? ¿Esto qué es un servidor webdab? Bueno, pues un servidor webdab es un servidor de archivos Así de sencillo Pero un servidor de archivos que te va a permitir hacer Bueno, como si lo tuvieras instalado en tu propio equipo Con lo cual puedes hacer ahí todo tipo de movimientos Puedes copiar de tu equipo al servidor webdab De webdab a tu equipo Hacerlo a través de la página web O hacerlo directamente utilizando alguna de las herramientas Que te voy a contar Y vas a ver que es que lo tienes perfectamente instalado O integrado en tu equipo Así que nada, vamos manos a la obra Con la primera de las dos recetas La primera de las dos recetas que consiste en Instalar Kavi Vas a ver que Kavi es un proxy inverso Súper sencillo de instalar Me voy primero a la... Aquí ya lo tienes preparado, es el hostit Y vamos a elegir Kavi Kavi, perfecto Hacemos un git clone Este es el servidor web El VPS que yo tengo Vamos a crear CDSL Hosted Kadi Creamos la red Network Donde correrán Todos los Servicios Y ahora ya lo levantamos Docker Compose App-D Docker Compose Logs-F Ya ves que lo tenemos aquí corriendo Y funcionando a las mil maravillas Primer paso resuelto Vale, pues ahora vamos a ir A la siguiente parte Que es Volvemos para aquí arriba Excel Hosted Y nos vamos a aquí Engine X A WebDAP Vámonos a ir a WebDAP Y aquí volvemos a abrir Las instrucciones de uso Verás que son Súper sencillas también Como yo me las sé Vamos a irnos primero a WebDAP El S-LA Control L ¿Qué instrucciones tenemos? Pues crear el archivo SARE Que en este caso ya existe El S-LA El archivo SARE Ya está aquí creado Y ahora lo siguiente Es copiar Sample.nv CPSample.nv A .nv Podrías moverlo directamente Podrías cambiarle el nombre Y reemplazar Sample.nv Por .nv Pero a mí me gusta Dejarme el original En el sitio Porque de esta manera Si me he equivocado En cualquier cosa Siempre he podido Volverlo a copiar Y ya está Ya me lo quita encima BIM.nv Y aquí lo único que hay que hacer Es ponerle el nombre Al servidor que quieras Yo le voy a poner Servidor Linux Y WebDab Un poco por aclararme Normalmente yo tengo Todos los servicios Exactamente igual WebDab Nginx Wordpress Navidrome Y luego Servidor Linux.es Vale Pues ya lo tenemos Y el siguiente paso Que es fundamental Es ejecutar esto Pero lo voy a ejecutar Hasta aquí Copiar Control L Control V H Y lo que sirve esto Es para crearte Una contraseña En el archivo HT Pass WD Lorenzo Lorenzo No me voy a calentar Mucho la cabeza Ya está Ahora si hacemos Un CAD De HT Pass WD Verás que Está en este formato Un poco extraño Lorenzo Es muy probable Es muy probable que necesites Instalarte Esta herramienta Que es Apache 2 Util De todas maneras Lo dejaré aquí Enlazado Para que veas Que es relativamente Sencillo Instalarlo Vale Y yo creo que con esto Ya tenemos Todo lo necesario Y ahora Que es lo que hay que hacer Bueno Como hemos levantado CAD Ahora lo que tenemos que hacer Es utilizar Esta instrucción Si quieres hacerlo Con traffic Tienes esta opción Y si quieres hacerlo Con CAD Tienes esta opción Así que me voy a decantar Por esta opción Copy Control Alt V Ya está levantado Rápido Docker Compose Logs Menos F Y ahí está Ya tienes SAR Compartido Ahora nos vamos a ir A la página web Y ponemos Hemos dicho que era WebDub ServidorLinux.es Y aquí está A mí no me ha pedido La contraseña Porque En alguno de los Intentos previos Que he hecho Ya lo tenía Pero Podemos hacer lo siguiente Abrirlo Como ventana privada Y volvemos a poner WebDub ServidorLinux.es Y ahora sí que me lo pide Lorenzo Lorenzo Y ya está ¿Ves? Fantástico ¿Qué ventaja tiene? Porque si te fijas Te lo voy a poner aquí Para que se vea bien claro Docker Compose YAML He montado SAR SAR Es el archivo O el directorio Que se está compartiendo De esta manera Es muy sencillo Y luego Por otro lado He compartido HT Pass Con esta De manera que Si quieres añadir Un usuario más Es tan sencillo Como ejecutar La instrucción anterior Con el nuevo usuario Así de sencillo Vale Pues ya tenemos Nuestro servidor WebDub Funcionando ¿Y ahora qué? Bueno Pues ahora lo que vamos a abrir Es Nautilus En mi equipo Que podéis abrir Nautilus O Nome O el que tú quieras A ver No me digas Nautilus Archivo Se llama ¿Vale? Bueno Ya lo tenemos aquí Y ahora Aquí abajo Vamos a otras ubicaciones Y ponemos WebDub S Dos puntos Barra Barra Web Ah y no WebDub Es Dab S Perdón Dab S Ahora sí WebDub Punto Servidor Linux Punto es Me pide Nombre de usuario Lorenzo Contraseña Lorenzo Conectar Y ahí tienes la imagen también Es que lo tienes en tu equipo Ya lo puede funcionar Perfectamente Ahora Es un directorio más Está montado en tu equipo Simplemente Si quieres hacer cualquier cosa Es tan sencillo Como Y ahí está Chapa y manos JPG Es que es brutal Es sencillamente brutal Y lo puedes hacer Desde cualquier sitio No solamente lo puedes acceder Evidentemente Utilizando archivos Es decir Nautilus También lo puedes acceder Desde tu navegador O desde cualquier equipo O sea Desde cualquier Aplicación de Android Que tenga funcionalidad Con esto Por ejemplo Puedes hacerlo Con Yo cual tengo instalada A ver si te digo A ver Te voy a decir Cual tengo instalada yo A ver si encuentro Pero ya te digo Que puede ser cualquiera A ver si pone files o algo así Vaya Pues me va a dejar aquí un poquito mal Este no Este tampoco Este tampoco Este tampoco Pues ahora no lo encuentro Es lo que tiene Ah sí Aquí está CX explorador Con CX explorador También puedes montar WebDub CX explorador Es para Android Me refiero También puedes montar Esto de manera sencilla ¿Vale? ¿Otra opción tienes? Por supuesto Lo estabas esperando Sé que lo estabas deseando También puedes Utilizar WebDub Directamente Desde La terminal ¿Cómo? Con cadaver Vaya nombrecito Que le han puesto Cadaver HTTPS Dos puntos Barra Barra WebDub Punto Servidor Linux Punto es Da Me he equivocado Ah Jejeje Eh Espérate un momento Que A ver Me voy a salir Porque es que estoy en el servidor Entonces claro En el servidor no tengo instalado Cadaver Aquí sí Aquí WebDub Servidor Linux Punto es Vale Me voy a intentar conectar Ahora no sé si me voy a poder conectar Ahora sí Lorenzo Contraseña Lorenzo LS Y ahí lo tienes Chapa y manos Help Y aquí tienes todas las opciones Que puedes hacer Por supuesto Puedes borrar Puedes crear directorios Puedes copiar Puedes mover Puedes Todo esto lo puedes hacer Directamente utilizando Cadaver Como te digo siempre Los desarrolladores Tenemos Bueno Los programadores Tenemos un problema Claro Con el nombre de los nombres Con el nombre de las aplicaciones Anda que con el nombre de los nombres Con el nombre de las aplicaciones Porque ponerle a una aplicación Cadaver Hay que ser un poquito En fin ¿Qué quieres que te diga yo? Eh A ver Describe Eh Chapa Y manos Punto jpg Describe No sé El es Vamos a crear un directorio Mkdir Ejemplo Ya está Y ahora Si actualizamos Aquí tienes el directorio Ejemplo Eh Donde tienes A ver Rm Ejemplo Rm Call Ejemplo Ls Y aquí lo tienes ¿Ves? Fantástico O sea que también tienes la misma opción Para utilizarla desde la terminal Ya te puedes imaginar Todo el potencial que tiene esto Puedes hacer cualquier cosa Puedes tener ahí tus archivos Tus documentos En markdown Y editarlos directamente desde ahí O desde algún editor Que esté en la nube En fin Tienes una gran cantidad de opciones Para hacer directamente con WebDab Probablemente WebDab te abra todo un mundo Para tener todo tipo de opciones Y posibilidades Para hacer casi cualquier cosa Que te puedas imaginar Así que Ahí lo tienes Funcionando a las mil maravillas Y esto es lo que te quería contar En este vídeo Ya has visto las opciones que tienes Tanto para levantar WebDab Eh Utilizando bien Traffic O utilizando Caddy Cualquiera de las dos opciones O cualquiera de la que tú quieras Evidentemente Y luego las posibilidades Para utilizarlo Desde tu propio equipo Eh O desde Android En tu propio equipo Puedes utilizar Alguna de las opciones Que te he comentado Tanto Archivo Eh O sea Nautilus Como Nemo O desde la terminal También puedes utilizar Cadáver Y en Android Pues el que te he contado CX Explorer Creo que se llamaba Y con estos Vas a funcionar perfectamente Y poco más que contarte Ya tienes ahí Otra herramienta más Para Self Hosted Venga Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego Venga 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 Gracias.